Me aprieta, detrás mío, me aprieta y me toma hacia su cuerpo, yo más chico que él, y se empieza como a sobar. Y con una mano me trató de desviar la cara para tratar como de besarme, y con la otra mano me sujetaba la parte de abajo del cuerpo y llevando la mano hacia mi genital. Testimonio de una de las presuntas víctimas de los hermanos maristas es Jaime Concha, que entregó su versión a 24 Horas y también a Charles Chicluna, el arzobispo de Malta designado por el Papa para entrevistar a los exalumnos de los colegios de esa congregación católica, denunciantes de abusos sexuales. Pero otra víctima también quiso contar su calvario, es Jorge Franco. Yo llegué al Instituto Alonso Ercilla en primero medio, y en el Instituto Alonso Ercilla se daba una situación de que todos los cursos y todos los alumnos debíamos confesarnos. Y ahí conocí a mi abusador en este caso, que era el capellán del mismo colegio, el sacerdote Sergio Uribe. Estas presuntas víctimas de abusos sexuales contaron a Radio ADN haber sido llevados a una especie de reunión vocacional donde estaban el fallecido sacerdote Miguel Ortega y Cristian Prej. Ahí el martirio recién comenzaba. Yo recuerdo que Miguel Ortega me empujó hacia la pared, me tomó de los hombros y me empezó a tocar el cuerpo bajando sus manos. Y obviamente me sentí muy incómodo porque mientras observaba a Cristian Prej. Entonces me sentí muy incómodo y me fui. ¿Por qué Miguel Ortega y Cristian Prej estaban ahí? ¿Por qué Jesús Pérez, el rector del colegio Alonso Ercilla, los llevó hasta esa sala a la cual accedían, dicen, por un pasadizo? ¿Por qué tuvieron que desnudarse y ponerse una túnica? ¿Por qué los hacían entrar de a uno? Nosotros pedimos que el actual rector del Alonso Ercilla de un paso al costado y colabore con la justicia. Él es el que tiene que dar la explicación, es por qué en un horario de clase normal, en el recreo largo que nosotros teníamos, nos lleva a ese pasadizo, a esas salas especiales donde estaban esperando esos sacerdotes. Eso quiere decir que había un acuerdo previo. Los sacerdotes llegaron ahí y nos estaban esperando para supuestamente hacernos un examen vocacional. Si bien ese día solo Jorge Franco ingresó a ese supuesto examen vocacional y Jaime Concha lo vio huir desfavorido, lo vivido por su compañero y amigo no estaría lejos de ocurrirle, según relató a ADN. Miguel Ortega, como contaba Jorge, en lo público tenía comportamientos inadecuados, porque a mí, igual que a él, muchas veces Miguel Ortega lo que hacía es empezarme a tocar, a ver si me habían salido vellos, entonces él hablaba del camino, de los pelitos o los pelitos caminantes. Y entonces empezaba a tocarte a ver si te habían salido vellos acá en el pecho, después te metía la mano a ver si te salía en el ombligo, y después me metía la mano, ¿cierto?, por el pantalón, debajo del canzoncillo, a tocarme si me habían salido los genitales, los testículos. En 1978, Jaime tenía 16 años, tiempo en que fue a un congreso eucarístico en Padre Hurtado. Ahí cuenta, se inscribió para confesarse con Cristian Prej, a quien veía como su mayor héroe, hasta que... Cuando yo entro a la pieza donde él estaba confesando, él cierra la puerta, corre un poco las cortinas porque le molestaba un poco la luz, me saluda y me dice, hola hermanito, y me da un beso cuneteado. Después nos sentamos a la confesión y empezamos a conversar de manera coloquial y de repente me empieza a hablar de la masturbación, de si yo me masturbaba, cuándo me masturbaba, hay una conversación que todo estaba centrado en la masturbación y de repente empieza a colocar su mano sobre mi pierna, la empieza a mover hasta mis genitales y me empieza a intentar masturbarme y luego me agarra con su otra mano y me trata de besar en la boca y meter su lengua y yo me quedé paralizado, me traté de defender y de repente me paro para salir arrancando. Cristian Prej fue condenado canónicamente el año 2012 por conductas abusivas con menores y mayores de edad, por lo que se le impidió el sacerdocio durante cinco años, sentencia que cumplió en el mes de diciembre. Otro prelado nombrado por Conchi Franco es Alfredo Soiza Viñeiro. Yo en las noches rescataba a Jorge de Alfredo Soiza Viñeiro que andaba buscándonos en los camarotes de los retiros que íbamos a Locaña, a Pedro Valdivia o allá también en la casa de ejercicio de Padre Hurtado para que no nos violaran porque manoseaban a los muchachos en los camarotes y al que se le paraba el miembro lo sacaban y se lo llevaban a la famosa pajarera. A ti te pasó, Jorge. No, no, afortunadamente, gracias. Gracias, yo quiero darte las gracias, Jorge, porque yo sé que esto no es fácil, sé lo difícil que es y también sé lo valiente que hay que ser para contarlo. Tranquilo. Fue Jaime Concha quien abrió la puerta a las denuncias contra los hermanos maristas por abusos sexuales cuando decidió contar a 24 horas lo vivido. Así se fueron sumando otros como Jorge Franco, lo que ha generado que cada día que pasa surjan nuevos antecedentes en contra de estos presuntos abusadores. El abuso es un verdadero tatuaje que te hacen en el alma, que queda para siempre.